¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos ¡Babasor! En este día tenemos noticias muy importantes para ustedes y pues también muchas chistosas como siempre Así que nada, vamos a darle La primera tiene que ver con Capcom que va a revivir varias franquicias de las que ya tiene muertas Y no sé por qué las tiene muertas, porque neta es muy 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 buena compañía En los años 90 dominaba el mercado absolutamente Y yo creo que esto se debe un poco a las arcades que era pues su gran fuerte y los mató a todos Pero afortunadamente está recapacitando de lo que está haciendo y va a revivir a Dino Crisis y a Darkstalkers Si tú nunca jugaste estos juegos, pues Dino Crisis es un juego hermoso como shooter por así decirlo Y está muy muy bonito, te dejo por acá un videito para que veas como es Pero imagínate esta, o sea esto ahorita ya es una porquería ¿no? Pero imagínate esa porquería traspasada a lo que estamos ahorita, los gráficos de ahora y la calidad de ahorita Yo creo que va a ser un gran 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 juego Más porque Capcom con sus remakes se la está rifando y está haciendo todo muy bien El siguiente es Darkstalkers que es un juego de peleas que por si tú no lo conoces Pues bueno es el juego de donde salió Morrigan que es esta vampiresca hermosa que todos aman de Marvel vs Capcom Y es un juego bastante bastante divertido La última entrega de este fue en 1997 y pues entonces sí ya tenemos un largo rato sin Darkstalkers Que bueno que nos van a revivir y espero que hagan esto con más franquicias Así como Capcom quiere revivir a estas franquicias El siguiente enchufe dorado quiere revivir a Mobile Legends Que se va a morir cuando llegue Wild Rift Y nos dice lo siguiente Buenas señor enchufe, washé en mi canal, ayude a mi Lord ¿Te puedes tirar un ga? Ok, ga No sé cómo se diga esa madre, o sea neta no entiendo cómo se dice Ese meme nunca lo entendí pero bueno, ga Tú tienes mami manito, eres bandido, tú te tiras tu vacilón Amigo, no sé de qué estás hablando ¿Por qué la gente pone mensajes tan raros? Pero bueno vayan a ver hasta domar a su canal de YouTube Él sube contenido de Mobile Legends, por favor síganlo Seguro está chistoso como su mensaje Phil Spencer sigue hablando de Xbox Series X Y esto neta cada vez va mejor Ellos dijeron que se inspiraron en la manera en la que puedes jugar un juego de 360 en el One Con una mejor calidad gráfica y una mejor experiencia Incluso que la consola en la que salió Dijeron que Series X va a ser exactamente esto Va a tomar el juego que ya tienes y lo va a llevar a una mejor calidad Y no vas a sentir la diferencia más que para bien Esto me emociona mucho porque con la retrocompatibilidad A veces pasa que los juegos corren peor Incluso que la consola vieja en la que estaban Así que si lo hacen bien, Xbox se lo va a estar rifando Como lo ha estado haciendo hasta ahora PUBG será más sangriento que nunca en la vida Por la actualización que viene Esta actualización va a permitir que los personajes sangren de una manera más real Por así decirlo Y se vea gore No sé, no sé por qué querían esto las personas que juegan PUBG Pero ya lo tienen disponible Si metes tu disparo directamente en el cuello Es donde más va a sangrar tu oponente Así que si quieres ver esto, pues hazlo ahí Y también para que aprecies más las kills Porque PUBG es un juego donde no te puedes quedar viendo cómo mataste y así Pues bueno, va a haber una death cam Ya que se acabe la partida O que se acabe para ti para que recopiles las muertes que hiciste durante el juego Borderlands 3 llega a Stadia Y esto, aunque parece que sería una buena cosa Pues bueno, fue una cosa horrible Porque llegó una versión desactualizada Así es Las personas de Google Stadia siguen decepcionando a todos Y trajeron un juego muy 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 bueno Pero con una versión anterior Y esto se me hace una mamada ¿Por qué no lo traen completo? ¿Y por qué si todavía no están listos para traerlo con las actualizaciones que tienen hasta este momento? Lo meten O sea, neta No sé, no sé si quieren boicotearlo de Stadia O si es un experimento social O si de la nada van a arreglar todo En un segundo y van a decir Ah, todo esto era broma Perdón por hacer las cosas malas hasta ahora Ah, diarles los inocentes No, no sé, no sé qué piensan O sea, neta no sé Qué les pasa por la mente ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no meten los juegos bien desde el principio? No, no sé No entiendo No entiendo qué pasa por su mente Espero que lo vayan a arreglar en algún momento Pero, pues bueno Google, me estás decepcionando Yo tenía confianza en ti Ya puedes personalizar tu propio Battle Royale Dentro de Fortnite Gracias a la nueva modalidad del Battle Royale Que la verdad está increíble Aquí puedes meter y hacer el tamaño de tu isla como tú quieras Esta la van a poder jugar solamente 15 personas Vas a poder modificar el loot que sale Con qué armas apareces Y muchísimas cosas más dentro del Battle Royale Lo puedes encontrar en partidas públicas Y también en privadas Así que vamos a hacer nuestras partidas privadas Y pronto, pronto voy a decir sobre el torneo de Fortnite Que voy a hacer por lo de los 10 segundos Así que no se desesperen Quizás sea a finales de diciembre O a principios de enero Van a ser dos días Y ya estamos ahí metiendo modalidades y todo Así que nada Muchas gracias por comprarlos Resident Evil 3 ya se viene Y todos están muy emocionados por esto Y la verdad es un juego que se ve muy bonito Tomando en cuenta que van a cambiar el apartado gráfico Los fans se preguntaron ¿Qué más va a cambiar? Pues bueno Capcom dijo que va a cambiar la interacción que tienes Con personajes que no eran tan relevantes antes Pero ahora sí lo van a hacer Uno de ellos por ejemplo es Darío Que es alguien con el que se encuentra Jill en su camino Y él va a tener un rol bastante importante En el juego Así como él Muchos van a cambiar Y también se van a desarrollar Las historias de estos personajes a lo largo del juego Esto está con madre Y Resident Evil 3 se ve de huevos EA y Respawn Entertainment Ya están poniéndose las pilas para los torneos A ver No sé por qué no habían hecho esto No sé por qué no se habían adecuado Así totalmente A lo que sus fans pedían Pero ok Ya lo van a traer todos tranquilos ¿A qué me refiero con esto? Porque van a traer más competencias de Apex Legends Y muchas incluyen a México y también a Chile Estas competencias van a juntar más de 3 millones de dólares A lo largo de 12 eventos globales Que se van a hacer en el año Al final del año Van a haber unos eventos mucho más importantes Donde se van a reclutar nada más A las personas con mejores equipos Se dice que se van a meter alrededor de 50 equipos En estas competencias Y se van a jugar por la bolsa más grande de premios Así que Apex Legends viene con todo en el 2020 Para las competencias profesionales Reggie Fieldsame tiene mucha confianza en la nube Y acaba de decir algo al respecto Algo que quería decir es que me da mucha risa Que Reggie obviamente tenía impacto Y hablaba mucho sobre los videojuegos en general Cuando estaba de presidente Pero ahorita que ya no está de presidente Lo buscan más O no sé No sé qué pedo Neta Últimamente he visto muchas más noticias de Reggie Fieldsame Que cuando era director de Nintendo Pero él dijo lo siguiente Que él cree Que los juegos Van a tener un impacto muy grande Cuando ya se desarrolla la nube De una manera correcta Porque los gamers Van a tener acceso a ellos En donde sea En la parte que ellos quieran Van a tener acceso a los videojuegos en la nube Y esto va a revolucionar el mundo ¿Y por qué no va a revolucionar? Te preguntarás Pues bueno Imagínate que estás en cualquier lugar Y no importa Qué dispositivo tengas a la mano Puedes jugar tu juego preferido En ese momento Y en ese instante Obviamente para esto Tenemos que tener Internets rapidísimos Y también dispositivos buenos Y un sistema en la nube Que no sea basura Google Stadia Pero ahora estoy de acuerdo con él Y sé que muchas de las consolas Se van a actualizar Para que igual Y la consola sea más como Un medio de recibir información Para que tú puedas jugar Donde tú quieras Esta noticia está muy cagada No tiene que ver tanto con juegos Pero me dio mucha risa Así que la quise poner Y es que Vladimir Putin usa Windows XP Tú no lo sabes o no lo conoces Porque naciste mucho después Windows XP era un sistema operativo Que pues recibió Actualizaciones hasta 2014 Y era un sistema operativo Pues de mierda O sea No era muy bueno Y todos maman con él Y hacen memes Y todo eso Y pues era Hay dos tres Pero él lo sigue usando Y esto es muy peligroso Porque si tú usas Los sistemas operativos viejos Que ya no tienen actualizaciones En estos momentos Pues bueno Eres muy vulnerable A ataques por virus Porque ya no les dan mantenimiento Y pues prácticamente A Windows le empieza a valer Verga lo que hagas Con tu computadora Porque eres vieja Pero ellos siguen usando esto No por pendejos O no porque no quieran actualizarse Sino porque el último sistema Operativo aprobado Por extranjeros Para uso en Rusia Es este El Windows XP Entonces es por eso Que lo usa O sea y estoy seguro Que muchas personas en Rusia Tienen Windows 10 ahorita Pero pues no Es 100% legal Y quizás los metan a la cárcel Pero Vladimir Putin Es una persona muy respetuosa A su país Y por eso usa Windows XP Que es el último sistema Que autorizó su país Rusia La madre Rusia Free Fire Llega con todo También a México Y va a ser un torneo Para ti Para que vayas a verlo Para que vayas a participar No sé Quizás eres muy bueno Y neta te invitaron Pero este torneo Va a tomar lugar En el World Trade Center Y el boleto Para entrar cuesta 100 baros No sé por qué me da tanta risa Que cueste 100 baros O sea Se me hace muy poco Pero o sea Está chingón Saben O sea si neta te gusta Vas y lo ves Y está de huevos Pero pues Free Fire Es un juego Bastante bastante odiado Por una parte Y bastante bastante amado Por la otra parte No vamos a entrar de nuevo En esos temas Pero si te gusta el juego Pues puedes asistir Al evento Que va a tomar lugar En la Ciudad de México En el World Trade Center Con tus 100 pesitos Vas y te metes Dicen que va a haber sorpresas Y que va a haber espectáculos Y que va a haber invitados Y cuanta madre más Así que nada Ve a ver El torneo de Free Fire Y ahora si Pasamos con la última noticia Que tiene que ver Con un Switch Que fue la clave Para la investigación De un homicidio Resulta que en la pasada semana Se metieron a la casa De un chavo de Estados Unidos Que le vamos a poner El güerito Y entonces el güerito Estaba en su casa Disfrutando de sus bienes Y de sus servicios Y en eso entró Un homicida A su casa Que aparte de matarlo Se llevó cosas Que le pertenecían Al güerito Y pues la policía No encontraba rastros Este homicida Era muy muy bueno No dejó nada Nada para investigar Pero afortunadamente Se llevó su Nintendo Switch Y la policía Rastró la consola Y encontraron A dos sospechosos Que ahorita son los principales Porque tenían el Switch Del güerito Pero pues Toma en cuenta Que la persona Que lo mató Pudo haberse las vendido A ellos O lo que sea Entonces pues Están viendo ahí Que pedo Pero Que cagado Que la clave Para encontrar A los principales sospechosos Cuando no había nada Fue un Nintendo Switch Rastreadolo por Wi-Fi Así que Estuvo muy cagado esto Que bueno que El Nintendo Switch Sirva para algo más Que ser la mejor consola De la historia También sirve Para rastrear Homicidas Así que ya sabes Si quieres Que cuando te maten El mínimo Encuentren a la persona Que te mató Compran un Switch Y déjalo en tu mesa Así que la policía De Estados Unidos Encontró a este homicida Gracias al Nintendo Switch Esta persona Te trae a ti Contenido Diferente Porque pues No sé que tan Legal sea lo que está Haciendo Pero te voy a decir Su mensaje Hola Estoy creando Una pequeña tienda Virtual de recargas Para todo tipo de juegos Como Fortnite Free Fire Apex Y otros En mi Instagram Pirate Store Ok Vayan a Pirate Store Bajo su propio riesgo Y pues Díganle Que Felicidades Y que muchas gracias Por anunciarse aquí Y pasemos a la parte De preguntas La primera es de Christian Claire Y me dice You make my heart twerk Ok Muchísimas gracias Y Shale Y luego guapo Y bueno Tú nunca me lees Y te estoy leyendo En este momento Felicidades Te amo Espero que veas este video La siguiente es de Javier Cubilla245 Y me dice Hola Conoces un juego De Playstation 2 Llamado Downhill Domination Y si lo conoces Te gusta No lo conozco No lo conozco Así que no te puedo decir Que si me gusta Pero Espero que esté muy padre Y algún día lo veré Y lo detesto En estos momentos Lo detesto Y la última es de Sebastian Reed 17 Me dice Parece que tienes Más cara de drogadicto Que Santi Pues no lo creo Estoy viendo ahorita Y si se ve bastante Drogadicto Al otro Una pregunta ¿Por qué exactamente Santi ya no hace Preguntas de Instagram En Wefra normal Pero tú lo sigues haciendo Eres un crack Pues yo si soy un crack Santi No te pagan ¿Qué güey? Dice que No lo hace Porque no le pagan Así que ya saben Que solamente quiere dinero Para su droga Sigan diciendo Que es drogadicto Y algún día Quizás la policía Lo agarre Y nos libere a todos Así que nada Esperemos que estén muy bien Esperemos que estén muy felices Y se hayan entretenido Y divertido E informado Nos vemos en el siguiente video Siganme en mis redes sociales Que están saliendo aquí Los amo Bye El siguiente video